El taller sale mañana viernes a las 5 de la tarde, de 5 a 8. Invitamos a toda la gente en general que quieran ir y llevar a los chicos como para que conozcan nuestro proyecto, que se llama Proyecto Parco, Proyecto Artístico de Reciclaje y Concientización. Trabajamos con una compañera, se llama Luciana Viedma, que es artista plástica, y con ella vimos la necesidad de visibilizar un poco esta problemática del plástico, los juguetes rotos que hacemos, enseñar a los chicos por ahí alternativas de cómo reciclarlos. ¿Ustedes hace mucho tiempo hacen este trabajo? Lo del proyecto este empezamos hace menos de un año, pero yo tengo mi marca personal, que se llama Nada que Perder, que trabajo con este material hace rato y tengo toda una línea de productos que lo vendo. Pero este proyecto es más para concientizar, por eso por ahí lo hacemos más gratuitamente o hacemos muestras artísticas, le buscamos la manera de comunicar a la gente este tema del plástico. ¿Se tira mucho hoy en día? Se tira muchísimo, muchísimo. Creo que por ahí no nos concientizamos porque no vemos el total. Yo empecé, claro, yo empecé a retirar los desperdicios del Hospital de Juguetes de Misiones, acá de la señora Silvia Moreno. Paso a retirar la basura y ahí es como que me empecé, dije, ¿cómo puede ser que haya tanto, no? Y es solo un porcentaje de lo que existe en realidad en posadas, porque la gente que dona ahí, lo que ellos ya no usan, que ya son partes muy rotas, que ya no tienen arreglo, ellos los tiran. O sea, los paso a buscar yo y con eso veo qué hago. Claro. ¿Qué, por ejemplo, rescatás de todo eso, que para uno ya es basura o cosas que ya no sirven? Y para nosotros, artísticamente, es un material bondadoso, hermoso, porque es colorido, forma, se puede hacer un montón de cosas, como para usar el arte como herramienta para visibilizar todo este problema. Pero bueno, y para los niños también, imagínate, nosotros llevamos, cuando hacemos los talleres, llevamos todos los juguetes rotos y los chicos vuelven a jugar como si fueran nuevos, porque son novedades, los chicos son curiosos y le dan otra alternativa, no hace falta tirarlos, ¿no? Podemos arreglarlo o hacer cosas nuevas con esas partes. ¿Qué, por ejemplo, podemos armar? ¿Muñecos? Muñecos, sí, todo lo que sea decoración y para jugar, obvio. Sí, ¿qué van a aprender en este taller que hay en el Botánico? Y vamos a reciclar, vamos a armar muñecos con los chicos. La idea es porque nosotros vamos a llevar una muestra a Oberá, una muestra artística, que vamos a presentar ahora en marzo, y queremos llevar un registro fotográfico de lo que están haciendo los chicos con las partes de los plásticos. Entonces, la idea es que cada niño arme algo y le vamos a sacar una buena foto y después eso se va a imprimir y se va a mostrar en la muestra. Además de eso, ¿pueden ellos llevarse lo que hagan? Claro, ellos van a llevarse. Si nosotros nos sacamos la foto y nos dejamos la foto, pues si no, se van a largar a llorar, nos quieren soltar. Bueno, ¿niños de qué edad? ¿Quiénes pueden participar? Y no hay una edad, en realidad. Si son muy chicos, por ahí siempre van acompañados a un padre o un tío, lo que sea, que le ayude en lo que ellos nos puedan resolver. Igual, mientras el niño esté interesado, van a poder crear. ¿Es importante poder rescatar y generar menos basura? Sí, por supuesto. Eso es lo que por ahí queremos contar un poco con este proyecto de el tema de los juguetes plásticos, los juguetes, pensar un poco si realmente hace falta, si no se van a romper a los cinco minutos, qué vamos a hacer con ese juguete después. Hay alternativas. ¿Son más amigables con el ambiente? Claro, hay alternativas de juguetes de madera, de tela, de cartón, o si no también dedicarnos un poco más a juegos, paseos, otro tipo de regalos a los niños, más que el juguete en sí, de comprar, de enseñar eso del consumo, viste, a los chicos. Por ahí cambiar un poco ese chip ya en los niños.